Venga, ¿tú manejas la inteligencia artificial? Sí la uso, sobre todo el chat GPT, ¿no? ¡Qué ole! ¿Qué te dije? Pues sirve bastante bien para hacer algunos escritos, sacar ideas. Jacklin, ¿el chat GPT? Sí. Sí lo he escuchado, no lo he utilizado, pero nomás sé que es una inteligencia artificial. He escuchado sobre algún familiar que tiene la aplicación y sí hasta se enamoró de... ¡No! ¿A ti? ¿Cómo te gustaría que fuera tu avatar? No, pues a mí sería Daddy Yankee. Hombre o mujer. ¿Mujer? Obviamente a mí. Así más o menos como el rabo de ella. Y nomás le ponemos un poquito más. ¿Qué dijo? Hay personas que se están enamorando de su avatar, Kike. No me digas eso, Kike. Yo estoy igual que tú. Pues el bicho. El bicho, el... ¿Quién es el bicho? El... El CR-100. No, el mío sí que estuviera alto. Ah, ya ves, ya la regreso. ¿Ya ves, cabrón? 1.90 y que... También tuviera más. Este... Si quieren... Este, ya no hay que llevarnos así, por favor. Bueno. Bueno, pero sí. O sea, bien. O sea, barbón, así como... ¿Como el muñeco? Así menos. ¿Y que alto? Alto, sí. Extranjero o algo así. Ah. Este, bueno. Si quieres, ahorita seguimos. ¿Tú, Sammy? Eh... Güerito de ojo verde. Me trataría de replicar a mí mismo. ¿Ah, sí? Estoy tomando cursos para entenderle más, ¿no? Ay, perdón, Rafa. Que creo que si la puedes aplicar, ya tienes... Tienes un paso adelante, ¿no? Busca ahora sí que cada quien, ¿no? Busca cada quien. Si te enamoras de tu avatar, pues está bien, pero... En lo personal no me gustaría. El futuro es hoy. ¡Ah! ¿Ah, viste, Rafa? Rafael, eres un tipazo. Cuídate. Mándale saludos otra vez a tu nena. Saludos, Anja. Saludos, Anja. DPC, tu amigo Cristian Santín y mi amigo Rafa. Vente, vámonos.